...al primer presidente de la Asociación Deportiva Everton Olimpia, el señor Alberto Antonio Gilberto. Buenos días a todos. Bueno, desde ya la emoción es muy grande. Vamos a tratar de decir algo. ¿Qué historia esta del club, no? 105 años, 74 presidentes transcurridos. Seguramente detrás de ello muchas personas, porque un presidente es solo una parte representativa de la institución. Detrás trabajan muchas personas. Para todas esas personas, miren, una gran satisfacción de estar en ese lugar, porque es algo muy importante para una persona estar dentro de una institución. Una institución que a veces la valoramos de diferentes maneras. Y seguramente desde el primer presidente hasta ahora, lo más importante, pero a veces les contábamos, bueno, tenemos un salón, tenemos cinco sillas, tenemos una cancha, tenemos esto, tenemos lo otro. Pero el capital del club, ese y no es ese. El capital del club está ahí, 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 en la gente. En esa gente que vino, que hizo, que formó, que forjó, en estos jóvenes que hoy están acá al frente. Porque este club, porque este club, lo que tiene es lo importante, aparte de esa gente, en esa puerta grande, que entran todos. Puede venir gente a representar por un deporte, puede venir gente de afuera de otro club, porque le invitaron a comer un asado en el parque. Puedo venir, puede venir gente de afuera de otro club, pero hay algo que es inevitable, cruzar la línea. Una vez que entraste, no volvés. Una vez que entraste, esta parte se te insinuó de eso que tanto recibo, la pasión. Y eso no te lo saca para nadie. Feliz cumpleaños, Asociación Deportiva Everton. Gracias.